Tenía 14 años Nooo, chicos Es una historia Muy fuerte de lo que Vio México en las guerras Yo seré sincero, vas a llorar ¿Por qué? Amigos, hace un par de años Hace un año más o menos reaccioné yo Junto a una antigua persona A los niños héroes, ¿vale? De Chapultepec, hermanos Pero reaccionamos a un video equivocado A un video que, o sea, estaba bien Pero la gente pedía realmente La reacción de Historia Channel, hermanos Entonces vamos a reaccionar a los niños héroes De Chapultepec, pero de Historia Channel Que tú sabes que lo vas a escuchar Que lo vas a ver Yo, obviamente, será la segunda vez Pero, obviamente, vamos a ver la historia diferente de Historia Channel Porque creo que esto es más real Más verdadero, si nada, amigos Como siempre, estará el link en la hermosa descripción Y como siempre, vamos con todo el power con esta reacción Estará chitito porque Historia Channel Si Historia Channel me puede bloquear los videos mundialmente Vamos allá Entre 1846 y 1848 Estados Unidos y México entran en guerra Al finalizar la contienda, México pierde casi la mitad de su territorio Y Estados Unidos se convierte en una potencia continental Sobre el final de este enfrentamiento armado Surge la leyenda de los niños héroes Seis jóvenes cadetes del colegio militar mueren enfrentando al enemigo Cuerpo a cuerpo en el castillo de Chapultepec Para los mexicanos son un ejemplo de valor y sacrificio El 13 de septiembre de 1847 Es el preludio de un nuevo capítulo de la historia mexicana Luego de dos días de feroz bombardeo Los invasores llegan al castillo Al pie de la rampa y validos de una gran superioridad numérica Desplazan al batallón de San Blas Y avanzan con las banderas de Estados Unidos desplegadas A pesar de las órdenes Los jóvenes cadetes del colegio militar Toman una decisión que los transformará en leyendas México ya había rechazado ofertas de compra Que Estados Unidos había realizado por los estados de California y Nuevo México Envueltos en marcados enfrentamientos políticos internos México vivía un clima de inestabilidad Y no estaba preparado para manejar una crisis interna ni externa Me encanta como muestra esto de una forma diferente al video que yo vi El video que yo vi era totalmente diferente Esto te muestra como una realidad más cruda realmente Diez días después de que el parlamento estadounidense declare la guerra El 23 de mayo de 1846 México responde con su propia declaración de guerra El presidente mexicano nombra al controvertido general Santana Al mando del ejército Enfrentando así a una guerra para lo que no estaba preparado económica Ni militarmente En 1846 Estados Unidos decide invadir México Y provoca un enfrentamiento armado al enviar tropas a Texas Este territorio Que hasta ese momento estaba declarado como estado independiente Permanecía aún ocupado en parte por el ejército mexicano Con este accionar Se desata la guerra Entre México y Estados Unidos El ambicioso plan de invasión del general Scott continúa Las tropas estadounidenses avanzan desde el oriente Hacia la ciudad de México Los jóvenes cadetes del colegio militar Son conscientes que su posición se encuentra en un paso obligado Hacia la conquista de la ciudad de México Hacia la conquista de la ciudad de México De hecho, el video que vi yo era un poquito como más diferente realmente, era un video muy diferente, este video realmente como fue, como se vivió realmente por dentro. Los irlandeses y los voluntarios tenían la misión de contener a los estadounidenses para permitir que el grueso del ejército se refugiara en México y preparara la defensa de la capital, y cumplieron cabalmente su misión, enfrentando a un enemigo muy superior en número. Sin embargo, después de rechazar a los atacantes varias veces y de infringirles pérdidas cuantiosas, los defensores de Churubusco se encontraron inermes y hubieron de rendirse al invasor. Para ese momento, la línea de abastecimiento norteamericana era sólida. Además de contar con un buen servicio de intendencia, los soldados disponían de dinero con el que podían suplir sus necesidades. Mientras tanto, el ejército mexicano atravesaba un momento crítico. Afrontaban las batallas mal pertrechados, desprovistos, no solo de municiones y pólvora, sino también de alimentos e insumos sanitarios. Los soldados mexicanos pasan sus días entre el hambre y la angustia de saber la victoria cada vez más lejana. El ejército norteamericano, bajo las órdenes del general Scott, toma Puebla en mayo de 1847 sin disparar un solo tiro. Las exigencias norteamericanas fueron demasiado para los mexicanos y no se llegaba a ningún acuerdo. Las negociaciones de paz se volvieron insostenibles y su fracaso era inminente. La paz que ahora podría acordarse entre la República Mexicana y la de Norteamérica sería humillante para la primera. Y le ganaría en los años venideros la deshonra entre el resto de las naciones. Así como males internos de tal magnitud que México pronto se convertiría en escenario de guerra y desaparecería del grupo de los pueblos libres e independientes. Increíble, pese a México tener una desventaja brutal, hizo una pelea increíble en Estados Unidos. Pese a la tremenda ventaja de munición, de todo hermano. A 130 kilómetros de Puebla, los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec reciben la noticia del nuevo avance del invasor. En el lapso de ocho meses, los ejércitos de México y Estados Unidos se enfrentaron en Langostura, Veracruz, Cerro Gordo, Puebla, Padierna, Churubusco y Molino del Rey. Para septiembre de 1847, el ejército norteamericano comandado por el general Scott está cerca de culminar su campaña militar por suelo mexicano. El único obstáculo que los separa de la Ciudad de México es el Castillo de Chapultepec. Al descubrir los mexicanos que Texas ya no era motivo de la guerra, sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios, se rompió la tregua el 6 de septiembre de 1847. Con la presencia del ejército estadounidense en el perímetro de la ciudad, la población de la Ciudad de México se vuelve partícipe activo del conflicto. Durante las primeras horas del alba, el castillo fue bombardeado por la artillería estadounidense. Les tomó solamente una hora derrotar al ejército mexicano. Al pie del cerro, los invasores ya se saben vencedores y comienzan a subir hacia el castillo con las banderas de Estados Unidos desplegadas. Pero encuentran una última resistencia. Desde el interior de la fortaleza, algunos jóvenes cadetes del colegio militar no se rinden y defienden la bandera nacional a fuerza de balas y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte. El cadete Fernando Montes de Oca muere asesinado por la espalda. Tenía 18 años. El teniente del cuerpo de ingenieros Juan de la Barrera muere en la defensa del Ornabeque, ubicado al sur del cerro. Tenía 19 años. El cadete Vicente Suárez muere en el puesto de sentinela. Tenía 14 años. No, chicos. Es una historia muy fuerte de lo que vio México en las guerras. De hecho, hay cosas mucho más fuertes, hermano, que ha vivido México también. O sea, como ha sido la masacre de 1968. Había un acuerdo con un comandante que nunca se rindió y que lo horcaron frente a toda su gente. No me acuerdo muy bien esa historia que fue hace un par de años que la vi. Que si me dicen cómo era en los comentarios, me ayudaría un montón. El cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados. Tenía 12 años. El cadete Agustín Melgar dispara al invasor hasta quedarse sin municiones. Tenía 18 años. De la vida de Juan Escutia poco se sabe. Sin embargo, su muerte se transformó en leyenda. Para evitar que caiga en manos enemigas, se envuelve en la bandera patria y se arroja al vacío. Fua. Fua. Amigo, esta historia va a pesar de ya conocerla anteriormente y me mueve la piel de gallina. Todo tuyo No, es que eran muy chicos Aparte que estaban en la guerra O sea En esos tiempos obviamente no No iban a decir Puchos chicos no los vamos a llevar a la guerra Tenían que ir sí o sí Y no sé si se ofrecían O iban obligados Pero No, es trágico Es trágico que alguien tan chico vaya a la guerra Y defienda su bandera O su país hasta el final Y se muera Ellos decidieron quedarse ahí Para defenderse hasta el final Ellos mismos decidieron quedarse hermano Para combatir a Estados Unidos Ahí en el castillo hermanos Ellos mismos tomaron la decisión gente De 12, 14, 18 años, 19 años Por su país, por su bandera Por su propia patria hermanos Decidieron Morir por su país Morir por su gente, morir por su pueblo hermanos Y literal que es una historia que cada vez que la escucho Me ponen la piel de vaina y disparan Literalmente llorar hermano Literalmente llorar Es una historia demasiado fuerte Que mucha gente lo tira como que Es un mito realmente Hay gente que me había dicho que es un mito Hay gente que ha dicho que pasó en realidad Pero esto realmente Es como Es que es la historia como de tu país Entonces como que Es muy poco probable que sea un mito Pero como acá Totalmente brutalísimo Increíble De la forma también que fueron asesinados hermanos Tipo Uno por la espalda Tipo Increíble Pero bueno Lo hecho dieron su vida por la bandera Y nada más que sí hermanos Como siempre estará en la descripción Y nada más en la siguiente reacción Amigos Así que nada más Viguitos Se escriben en los comentarios Y literalmente Sin palabras Tipo Dieron su vida por México hermanos Chau chau Chau